Miñapa de hoy. Como todos los lunes, el elefante blanco. En el municipio de Los Santos, en Santander, llueve muy poco y tiembla casi todos los días. Pero lo grave es que desde su fundación en 1750, nunca han tenido acueducto. Hace seis años, sus 15 mil habitantes observaron cómo se puso la primera piedra del proyecto de acueducto con una inversión de 22 mil 653 millones de pesos. Entraría en servicio en 21 meses. La empresa de servicios públicos de Santander S.A. firmó el contrato número 171 de 2015 con la unión temporal Aguas Chicamocha. La obra avanzó en un 47% y quedó paralizada. Hoy, solo hay dos gigantescos tanques abandonados en una montaña. No hay permisos para un camino vial o servidumbre. Y falta la instalación de la red de conducción del agua y el sistema eléctrico que alimenta el proyecto. ¿Saben qué es lo que más ofende? El cinismo de los contratistas. Miren la placa en piedra que dejaron firmada por sus protagonistas. Los aquí firmantes nos comprometemos ante Dios y la comunidad de los santos a que garantizaremos de manera definitiva el suministro de agua potable para todos los habitantes del municipio en el presente y los tiempos venideros. ¿Ah? ¿Hay derecho a semejante burla? Yo no lo puedo creer. ¿Y ustedes? No parece un elefante, sino un loro vestido de payaso. ¡Qué horror!